y hoy abordaremos el tema valor a la vida y es que a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano siempre ha comenzado a restarle valor a las cosas que realmente son importantes a veces por costumbre a veces porque se dejó influenciar por su entorno en otras oportunidades simplemente porque empezó a menospreciar lo que un día tenía gran valor para él pero es muy importante que como hijos de dios aprendamos a darle el valor correspondiente a las cosas más importantes de la vida y por eso hoy iniciaremos esta serie de predicaciones y comenzaremos con la importancia de valorar la vida y para esto lo primero que tenemos que hacer es entender quién es el creador de la vida la biblia es muy clara con respecto a este tema en apocalipsis capítulo 4 versículo 11 la biblia dice digno eres señor y dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas la biblia nos enseña con claridad que el creador de la vida es dios los seres humanos no somos el producto de la evolución no somos el producto de una de un big bang los seres humanos somos el producto de la creación de dios y la biblia lo enseña con claridad desde el libro de génesis en el capítulo 1 el verso 26 al 27 dice y dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra creó pues dios al hombre a imagen suya a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó la biblia registra desde el libro de génesis hasta el libro del apocalipsis y señala que el creador de la humanidad es únicamente dios ahora bien entendiendo esta verdad dios que creó al hombre nos revela en su palabra que la vida del hombre comienza desde el vientre de su madre escucha con atención los siguientes pasajes el salmo 139 verso 16 dice así mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas no importa cuántas ideologías surjan con el tiempo no importa lo que los demás nos digan la escritura enseña que la vida del ser humano comienza desde el vientre de su madre el salmista es claro al escribir mi embrión vieron tus ojos en el libro del profeta jeremías en el capítulo 1 el versículo 5 la biblia dice antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifique y te di por profeta a las naciones este pasaje nos revela no solamente que el ser humano tiene vida desde el vientre de su madre sino que dios tiene un plan y un propósito con cada ser humano desde la concepción desde que está allí en el vientre por esta razón y esta verdad es que nosotros creemos que la vida comienza allí desde que está en el vientre de su madre pero no solamente por el argumento bíblico que es contundente sino también por el mismo argumento científico biológicamente algo tiene vida cuando puede crecer cuando puede dividirse cuando tiene un metabolismo y el embrión formado por un óvulo y un espermatozoide tiene metabolismo puede crecer y puede dividirse entonces no es un producto no es una cosa no es algo es un ser humano cuya vida comienza desde el vientre de su mano de su madre por lo tanto los cristianos creemos que la vida comienza desde el momento de la concepción ahora bien otro principio que encontramos en la palabra de dios es que nadie debería arrebatar la vida de otra persona en deuteronomio capítulo 5 verso 17 la biblia dice con claridad no matarás ahora en el nuevo testamento en romanos capítulo 13 verso 9 el escritor bíblico inspirado por el espíritu dice porque no adulterarás no matarás no hurtarás no darás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo estableciendo con claridad que dios jamás aprobará el asesinato es un pecado que dios jamás lo va a aprobar el aborto es algo que dios jamás lo va a aceptar cuando nosotros vemos a las noticias cbn informó que el año 2019 42 millones de abortos se realizaron en el mundo en este momento el ser humano está sorprendido porque el copit hasta la fecha ha dejado aproximadamente un millón de personas que han perdido la vida por causa de este virus sin embargo el 2019 42 millones de niños han muerto por tema de aborto y parece que nadie se preocupa 42 millones de abortos en el año las ideologías las formas de pensar pueden cambiar pero la biblia dice cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará en isaías capítulo 5 verso 20 el profeta isaías escribió lo siguiente hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno llaman malo que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo algunas personas me han preguntado pastor y qué pasa si la madre no puede sostener la vida de ese niño mira creo que hay muchas maneras en las que uno puede proteger la vida de un niño existen miles de personas en tu país en tu ciudad que anhelan adoptar un niño y la adopción es una forma de proteger a ese niño no necesitamos necesariamente matarlo hay personas que me han preguntado pastor y qué pasa si si es víctima de una violación la violación es algo sumamente doloroso y terrible pero quien debe pagar por la violación es el violador no el niño el niño no tiene culpa de lo sucedido y pastor qué pasa si el niño tiene malformaciones congénitas debemos quitarle la vida en el momento en que el ser humano empieza a clasificar la vida dentro de sus estándares de perfección el ser humano comenzará a perder su moralidad y su humanidad no podemos matar a alguien simplemente por pensar no es perfecto a mis ojos de ninguna manera pastor y qué pasa cuando la vida de la madre está en peligro dios nos ha dado una inteligencia y sabiduría para poder buscar salvar la vida de ambos no tenemos necesariamente que apuntar a eliminar al uno tenemos que buscar siempre precautar la vida de ambos dios nos ha dado sabiduría como seres humanos no para arrebatarnos la vida los unos a los otros sino para ayudarnos para colaborarnos y los cristianos entendemos que la vida comienza desde el vientre de su madre ya ahí los el embrión vio los ojos dice con sus ojos al señor y aún cuando estaba en el vientre dios tenía planes maravillosos para esa vida y esto nos lleva a un siguiente principio y es no subestimes la vida del ser humano por más que sea un simple embrión en éxodo capítulo 1 del verso 15 al 21 el texto bíblico dice así y habló el rey de egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra otra fúa y le dijo cuando asistáis a las a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo matadlo y si es hija entonces viva pero las parteras temieron a dios y no hicieron como les mandó el rey de egipto sino que preservaron la vida a los niños y el rey egipto hizo llamar a las parteras y les dijo porque habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños y las parteras respondieron a faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas y dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a dios él prosperó sus familias el libro de éxodo nos relata cómo satanás influyó el corazón de faraón para que los niños murieran gracias a dios que las parteras tuvieron temor del señor y preservaron la vida de estos niños quizá nadie se hubiese imaginado que entre ellos nacería un hombre llamado moisés aquel hombre que se convertiría con el tiempo en el libertador del pueblo de israel nunca menosprecies lo pequeño de un niño porque allí en el vientre de las madres quizás están gestando los próximos evangelísticas evangelistas los próximos médicos los próximos científicos las próximas personas que harán grandes aportes para la humanidad no lo menosprecies simplemente porque no puedes verlo en mateo capítulo 2 verso 16 nos relata una historia similar pero en el nuevo testamento dice así herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían en belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos una vez más vemos a satanás influyendo el corazón esta vez de herodes para que se buscase a los niños y se los matara nuevamente satanás tenía temor porque sabía que en aquella generación nacería un salvador el único salvador el hijo de dios había venido al mundo en forma de niño gracias al dios padre que fue preservado pero no menospreciemos a los niños por ser tan pequeños a veces uno ve un embarazo y piensa que es un producto querido amigo no es un producto es una vida y es una vida que viene con propósitos extraordinarios y maravillosos por eso tenemos que valorar la vida aún desde la concepción hoy hemos visto a la luz de las escrituras el valor de la vida hemos visto que dios es el dador de la vida que la vida comienza desde el vientre de la madre que no tenemos el derecho de arrebatarla y que no debemos subestimar la vida por más que se presente como un simple embrión sin embargo jamás debemos olvidar algo importante y es que jesús murió en la cruz para perdonar aquellos que cometieron el aborto también como muchos otros pecados que la biblia registra en romanos capítulo 5 del 8 al 9 dice pero dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores entonces como se nos declaró justos a los ojos de dios por la sangre de cristo con toda seguridad él nos salvará de la condenación de dios entonces usted puede tener la seguridad que a pesar de los errores de su vida a pesar de las malas decisiones que pudo haber tomado si usted le entregó la vida a jesús si usted se arrepintió y le pidió perdón a dios con todo su corazón usted puede tener la seguridad que jesús pagó el precio para perdonarle para sanarle para restaurarle y darle una oportunidad y usted puede mirar la vida con esperanza sabiendo que de los niños es el reino de los cielos cada niño que parte estoy seguro que tiene el cielo asegurado por esta razón usted puede recibir paz el mensaje del evangelio no es un mensaje de malas noticias y de condenación es todo lo contrario es un mensaje de buenas noticias y las buenas noticias son que a pesar de los muchos errores que pudimos haber cometido en la vida el amor de dios es inagotable él puede perdonarnos él puede restaurarnos pero nosotros debemos acercarnos a jesús acabo este mensaje recordando a todos los amigos que nos escuchan que debemos valorar la vida y debemos cuidarla y me gustaría acabar haciendo una oración vamos a orar padre amado te damos gracias por este día maravilloso gracias por tu amor que es inagotable gracias porque hoy entendimos que tú eres el dador de la vida no somos el producto de un accidente no somos el producto de una evolución somos el resultado del diseño original que dios tenía en su corazón somos creación de dios hechos a la imagen del señor creados con propósitos aún desde el vientre de nuestra madre somos hijos tuyos y te damos gracias por eso gracias señor porque desde que estábamos en el vientre tú ya tenías planes de bien para nuestras vidas para nuestras vidas y gracias señor porque a pesar de los errores y las grandes equivocaciones que cometemos en la vida a veces por falta de conocimiento a veces por la presión a veces por razones a que pareciera escaparan de las manos a pesar de todo tú siempre tienes tu amor para perdonarnos gracias porque aquellos que han cometido un error en la vida en esta área hoy pueden acercarse a ti con la seguridad de que tú has dado tu vida en la cruz y has muerto para llevar sobre ti mismo el castigo por sus pecados para hoy darles perdón para hoy darles sanidad para hoy darles esperanza y vida eterna oro en este momento señor por todos aquellos que necesitan tu gracia tal vez en esta hora estoy predicando para alguien que al escuchar este mensaje ha sentido a la voz del espíritu santo confrontando el corazón señor que puedan encontrar gracia y esperanza en ti y seguridad de tu perdón que puedan perdonarse a mismos y que puedan mirar al futuro con esperanza sabiendo que el reino de los cielos le pertenece a los niños también señor oro en este momento para que tú nos ayudes a amar la vida a valorar la vida a honrarla a disfrutarla y a protegerla te damos gracias y te bendecimos en el nombre de jesús amén y amén queridos amigos espero que el mensaje del día de hoy haya sido de bendición para sus vidas recuerden uno de los primeros principios comienza con valorar la vida que dios les bendiga y 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 Dios te bendiga y y y y y y y y